Y es en África donde mayor incidencia se reporta de esta epidemia que tienen niños menores de 5 años y mujeres embarazadas sus principales víctimas. En estos momentos implementar una propuesta que cambie tan fatídica realidad es una urgencia. Y el grupo empresarial La Biofan ha logrado involucrarse con su programa de control vectorial en la búsqueda a esa solución. No estamos a implementar la lucha contra las larvas que consideramos ser una componente essencial para el control de la enfermedad en Angola. El segundo motivo es porque el gobierno angolano assumió la responsabilidad de financiar esta iniciativa. Y el tercer motivo es porque en 2000 y 2002 ya teníamos hecho una experiencia preliminar aquí en el país con el producto de La Biofan y teníamos verificado, clarificado. Desde hace cuatro años La Biofan aplica un programa de control vectorial en Angola que ha logrado disminuir los enfermos por malaria en este país. El programa está ya hasta el 2025, dicho por las autoridades de aquí del país que en correspondencia con la colaboración se trabajaría hasta esa fecha. Los casos de malaria bajaron a un 15% con relación al año anterior y un 26% las muertes. con el mismo periodo. Lograr erradicar esta enfermedad es una necesidad prioritaria para las naciones africanas. En cuanto no tivermos un buen desenvolvimiento sustentable a nivel del continente africano, no tivermos una vacina eficaz, solo nos resta utilizar las varias intervenciones que están disponibles, quiero la lucha vectorial, quiero el diagnóstico, el tratamiento y las otras medidas preventivas, para irnos reduciendo el peso de la malaria en África. Yo, personalmente, tengo alguna aprehensión si hasta 2025 nos vamos a conseguir eliminar la malaria del continente africano. El proyecto de La Biofan, que ha logrado extenderse a varios países de este continente, mucho podría incidir para que controlar la malaria deje de ser una utopía y se convierta en una meta posible. Emilio Muñoz y Lilian Li, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.